Verdugo en un minuto Al igual que en CR cuesta 5 delixir y de los 4 nuevos minis es a mi consideración el más poderoso Tiene clase de especialista por lo cual se llevaría muy bien con este mazo que improvisé pero también sinergia de tirador Lo único que hubiese cambiado de su diseño es el color de sus ojos porque se confunde enormemente con su capucha De forma pasiva sabemos que lanza hachas a un enemigo cercano pero lo interesante llega con su super Donde el hacha desplegada le regresa a su mano provocando 8 de daño a lo que se encuentra en su paso Con la primera mejora inflige 14 de daño algo a considerar puesto que por el mismo precio la princesa podría dañar 3 veces más La segunda mejora le da maná y brinda 10 de salud por cada enemigo derrotado Mientras que con su tercera estrella al caer sus puntos de vida por debajo del 20% ejecuta al personaje que tenga enfrente no importando la vida con la que cuente Quiero que observen esta partida con detalle donde no solo se lleva a la reina o al esqueleto sino también al propio duende lanzadardos Si de no ser por el aturdimiento de la mosquetera esta se iría directo para su casa Yo soy Carl Mitch Salos